Te miro y no veo más que luces en tu camino Solo se oye ruido, frío, ruido Que va cruzando el norte y solo un sirvido Es todo lo que me parte el alma, sonido Te miro suavemente, luego te miro otra vez Ves haces cada nuda entre suspiros Y no me queda nada que no haya perdido Perdido en el camino de ti Dime cuánto he dado y cuánto en ti he pensado Sin querer ganar a nada, llorando a ti se han dado Uno, dos, tres, cuatro minutos me han bastado Para que me aclaro, me aclaro Y te, y te acaricio Me voy volando un instante, tú ya te has ido Te busco constantemente y a todo desisto Parece que tu tiempo no me ha elegido Pero tú ya me has visto seguro Que cuando yo me vaya te duele un poquito Y pensarás que siempre me habías querido Dime cuánto he dado y cuánto en ti he pensado Sin querer ganar a nada, llorando a ti se han dado Uno, dos, tres, cuatro minutos me han bastado Para que me aclaro, me aclaro Dime cuánto he dado y cuánto en ti he pensado Sin querer ganar a nada, llorando a ti se han dado Dime cuánto en ti se han dado Dime cuánto en ti se han dado y cuánto en ti se han dado Sin querer ganar a nada, sin querer ganar a ti se han dado Uno, dos, tres, cuatro minutos me han bastado Para que me aclaro, me aclaro, me aclaro Dime cuánto he dado y cuánto en ti he pensado Sin querer ganar a nada, llorando a nada, llorando a ti se han dado Y cuánto en ti se han dado y cuánto en ti he pensado Sin querer ganar a nada, llorando a ti se han dado Me siento a tu vera y siento que duela Lo siento de veras y ahora tenerte de cerca Me he dado cuenta que te he perdido Que ya no cuentas conmigo Que todo te sabe mal Que no te lo crees, que es más de lo mismo Hoy daría lo que fuera Y tenerte a mi lado Por seguirme siempre si tú quisieras Tengo razones, llaves sobra Para andarme con historias Es que te quiero y quiero estar contigo Siento... ¿Qué sentido estamos usando aquí? O sentido do oído, que también do tacto Cuando empiezas y acabas Contigo Si en tus ojos Yo me miro Me he dado cuenta que te he perdido Y las sueñas ¡Qué besoa, eh! ¿Qué sentido estamos usando aquí? Si no quieres estar contigo Siento sentirme tu amigo ¡Qué bien! ¡Cómo soa, eh! ¡Qué bien soa! ¡Pasa de ya así todo rápido! ¡O sea, despacito que rompe! ¡A modiño! ¡Para andarme con historias! ¡Es que te quiero y quiero estar! ¿Qué parece? ¿Qué ocurre ahí? ¡Una rueda! ¿Qué le parece? Parece que es un túnel. ¡Oh, no! ¡Gustavos! ¿Este para qué servirá? ¿Para qué servirá este shogo? ¡Marta! ¡Ven! ¡Cogerá! ¡No! Pero no es como tenemos que trabajar. ¿Con qué estamos trabajando ahora? ¡Cotacto! ¿Y con qué más? ¡Con sollo! ¡Con sollo! ¿Sé cómo se llamaba el sentido de los sollo? ¡Cotato! ¡No! ¡A vista! ¡Muy bien! ¡Pues aquí estamos a trabajar con la vista! ¡También un poquillo con tacto! ¡Porque como tenemos que escuchar! ¡Tengo razones ya de sobra para andarme con historias! ¡Es que te quiero y quiero estar contigo! Siento que nada más me importa, que me importas más que nada, el camino que sigo empieza y acaba contigo, 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 contigo. Si tú quisieras, si tú quisieras, si tú quisieras... Toda la sal, todo el azúcar, todo el vino, toda mi vida. Solo deseo vivirla contigo, toda la luz, todo el oscuro, todo lo que escribo, todo el camino, arduo en deseos de andarlo contigo. Con tu amor siento calma y a la orilla del río, tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rocío. Con tu amor siento ganas salir en los cinco sentidos y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde venimos. Todo el calor, todo el calor, todas las nubes, todo el frío, toda la lluvia, arduo en deseos de andarme contigo. Todo el amor, todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido, todo el silencio se hace canciones durmiendo contigo. Con tu amor siento calma y a la orilla del río, tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rocío. Con tu amor siento calma y a la orilla del río, tu calor se me agarra y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde venimos. Todo el sabor, todo el perfume, todo lo que ansío, todos los mares. Solo deseo navegarlos contigo. Todo sin más, la eternidad también la pido. Vida o castigo, solo deseo tenerla contigo. Vida o castigo, solo deseo beberla contigo. Vida o castigo, solo deseo morirme contigo. No importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta, questa vita non guarda in faccia, in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca e quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine, come ogni volta ad aspettare e fare mille file. Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita, non posso rifarlo e raccontarlo, è una gran fatica. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Non mi sembra vero e non l'ho mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un effetto.